Capítulo 37 Esperen. Siento llegar tarde. Mencionó Seth con alegría. Yo aproveché ir detrás de él para atravesar a la multitud, al final venía un señor mayor con una caja todos los dioses mostraron una sonrisa, ninguno parecía imaginar lo que Seth estaba por hacer. Uc tres días cruzando el desierto, y casi un día cruzando entre tus admiradores. Se acercó como si nada, abrazó a su hermano y compartieron unas palabras. Aquí siempre tendrás tu lugar, mencionó un hombre de aspecto débil. No me malentiendas, mataría a un humano de un puñetazo pero comparado con Seth se notaba su debilidad. Un gran día para la familia. Exclamó Seth abriendo los brazos, su abrigo negro se balanceó y los adornos de oro tintinearon. El pueblo parecía quererlo, tal vez al matar a las criaturas poderosas del desierto lo consideraban un protector. Estarás orgulloso, dijo extendiendo su mano. Osiris no dudó y la apretó, ya lo estoy, dijo mirando a un tipo alto, guapo y rubio. Lo miré y noté que compartíamos algo, potencial enorme y poco entrenamiento. Hemos llegado tan lejos gracias a nuestro poder puro, si dependiéramos netamente de técnicas moriríamos rápidamente. Eso aprendí de mi lucha con Virgil. Él podía teletransportarse con facilidad y atacar puntos ciegos o letales en segundos, si él hubiera tratado de asesinarme desde el principio y en su estado óptimo, yo ser historia. Pero lamentablemente para todos aquí, mi presencia lo cambiaría todo este día. —¡Mírate sobrino, magnífico! —exclamó mientras se acercaba. —Zed es un buen actor, la sed de sangre que tiene está perfectamente escondida bajo su piel. —Al menos alguien aquí será un buen rey, dijo en voz baja. Horus levantó la frente con orgullo, pero ni de chiste se lo dijo a él. —Temía que no vendrías, mencionó Horus mientras lo abrazaba. —No me lo perdería, susurró Zed, a casi lo olvido. —Para ti sobrino. Un cuerno decaería. —Del cráneo de un carnero que mató diez dioses más lentos que yo, dijo algo ansioso. —Él ya desea pelear. Es una lástima que estoy por hacer algo muy sucio. —Es hermoso, Horus se veía halagado. La verdad se veía bien, tenía un color de perla y parecía pulido a la perfección con detalles de oro y joyas. —De Zed, dijo Horus enseñando el cuento. La multitud exclamó, a sus ojos algo hecho por un dios es considerado tesoro. —Vamos. —Que te escuche el mismo Ra. Gritó Zed extendiendo los brazos. Horus asintió y respiró hondo. —Tú ufff. Todos exclamación como fanáticos mientras Horus levantaba el cuerno. Lo sorprendente era que se empezaron a escuchar muchas pisadas. —Creo que alguien te escuchó, mencionó Zed en un susurro con una sonrisa siniestra. Un enorme ejército empezó a rodear a la gente presente en el evento. Eran rápidos y bien entrenados, todos se movieron coordinadamente y no tardaron en posicionarse. —¿Qué es esto Zed? Preguntó el hombre mayor confundido. —¿La reconoces? Preguntó Zed extendiendo una vara. Osiris la empuñó y se transformó en una lanza. —Es la lanza que padre te dio, Zed asintió y dio media vuelta mientras caminaba. —Me mantuvo vivo muchas noches en el desierto. —Enfréntame, exclamó Zed mientras lo retaba con su mano. Padorus iba a interponerse pero su padre le interrumpió. —Tú no te metas hijo. —Hermano, ¿por qué? Osiris se veía de verdad confundido. Se dice que aquellos bendecidos por Dios hablan siempre del bien porque jamás han sentido la desgracia. Supongo que este es un ejemplo. En estos mil años de paz, menciono con sarcasmo, ¿has logrado alguna cosa? Solo una población que ha dejado de soñar, que se conforma con lo poco que tienen. Mi turno ha llegado. Yo conquisté el desierto rojo, es hora de que tome Egipto, y xocrujir sus nudillos. No voy a pelear. Como si pudieras ganarle. —Te amo hermano con todo mi corazón, clavó la lanza en el suelo causando un sonido agudo. Él extendió los brazos y se acercó C9N confianza a Zed. Zed suspiró y apretó los puños, se ve que no quería que fuera así. Él no tomó un segundo aliento y le clavó la daga en el estómago a Osiris. —Yo también te amo hermano, la tristeza era clara en los ojos de Zed. Pero paso la mano por su cara y recobro su sonrisa. Horus y su madre corrieron donde Osiris y lo miraron como su sangre dorada comenzaba a derramarse. Todos los dioses estaban en shock, Osiris era de los más poderosos entre ellos así que si Zed lo mató, era obvio quien era el segundo dios más fuerte. —¡De verdad ha sido un gran día para la familia! —exclamó Zed mientras se quitaba su abrigo, demostrando una armadura de cuero ligera y un cuerpo musculoso. —Yo Zed. Aparte de ahora seré su rey. —El rey de todo Egipto. La gente se veía asustada. Creo que era la primera vez que un mortal ve a un dios caer. —¡Pobres de aquellos que se interpongan en mi camino! —¡Dioses, inclínense antes mí o morirán! —dijo fríamente y aunque dudaron todos terminaron de rodillas. —¡Mortales! —¡Adórenme, o serán esclavos! Los cobardes no tardaron un segundo en inclinarse. Excepto uno que fue jaloneado por una chica bastante hermosa. Mi hermano pensaba que el más allá era un obsequio. —Yo pienso que un rey debe exigir algo más que eso. Desde ahora deberán pagar su entrada con tesoros. El señor mayor que venía con nosotros le pasó un escudo y un bastón. Miré al viejo Osiris que después de decirle unas últimas palabras a Horus murió. Horus se miró las manos, vi la ira en sus ojos, la confusión, el deseo de venganza y sobre todo su sentimiento de impotencia. Miró la lanza clavada en el mármol. —¡Ahora es tuya! —le dijo Seth sonriendo. Una hermosa mujer pelirroja de piel blanca trato de detenerlo pero Horus se comportó arrogante y tomó la lanza. Horus se dejó llevar y atacó con una estocada ascendente al rostro. La sonrisa de Seth no desaparecía mientras desviaba y bloqueaba los ataques de Horus. Por la facilidad con la que leía sus movimientos, puedo decir que Seth entrenó a Horus. Después de bloquear un ataque descendente y salir hacia atrás Horus miró a Seth con rabia. —Siempre te respeté, Seth sonrió con arrogancia. Por supuesto que sí, Seth ya no ocultó su sed de sangre y vi como Horus se estremeció. Este tipo debe haber matado varios miles o sea tener esa intención asesina. Horus trató de imitar un golpe giratorio pero la velocidad de Seth fie mayor conectando un golpe en las costillas con su bastón. Algunos dioses querían actuar pero fueron retenidos por sus propios aliados. Seth esquivó otro golpe y le dio a Horus en la cara abriéndole un pómulo. —¿Es cierto que nunca fallas? —¿Eso no te aburre? Mencionó mientras se cubría C9 en el escudo. El ojo de Horus brilló mientras movía la lanza en su mano y antes de que pudiera lanzaría, Seth reflejó la luz del sol en su escudo cegando a Horus. La lanza quedó clavada en un pilar de mármol a unos 40 centímetros de Seth. —Creí que tu vista era perfecta. Exclamó con alegría mientras preparaba otro ataque. Horus esquivó rodando y corrió a Ian la lanza. En cuanto lo retiró Seth ya estaba lanzando otro golpe pero Horus en un rápido movimiento bloqueó el ataque y destruyó el escudo de Seth. Lastimosamente Seth aún tenía su arma, la cual cayó sin piedad sobre las costillas de Horus enviándolo a volar unos metros. Horus se reincorporó y empezó un intercambio de golpes entre ambos dioses. Era obvio quién tenía la ventaja pues Horus no paraba de recibir puñetazos. Seth estaba jugando con él, como un adulto bloqueando los golpes de un niño. Para sorpresa de todos, Horus sujetó el bastón que llevaba Seth y él al no soltarlo fue enviado a volar contra un pilar de mármol. —¿Peleas bien? —¿Estás seguro de ser su hijo? Seth parecía empezar a tomar en serio la pelea. Horus se embistió pero fue detenido por Seth quien con unos golpes rápidos lo envió volando al otro lado de la plataforma y rodó en el suelo hasta el borde. Al levantarse Horus lo miró decidió. Ahora empezaba la pelea a muerte. Su cuerpo brilló en dorado y aumentó unos centímetros de altura. Una armadura dorada recubrió su cuerpo dándole alas y una cabeza de águila. Miré a Seth quien al igual que Horus brilló en color dorado antes de aparecer con una armadura de color negro. Ahora con la ventaja se le elf 9 volando a Seth. El caos se extendió cuando la pelea empezó a derribar construcciones y enormes pilares que soportaban los acueductos. La gente empezó a huir mientras se pisoteada. Entonces volvieron a caer en donde la pelea inició, pero Seth hizo trampa. La legión de Seth rodeó a ambos y reflejando el sol cegaron a Horus. Seth no tuvo piedad y empezó a atacarlo sin contenerse. Chispas salgan cada vez que Sierma tocaba la armadura de Horus. Al final terminó la pelea con un golpe al mentón tan fuerte que levantó a Horus en el aire varios metros. Horus perdió su transformación y se quejaba en el suelo. Había sangre dorada saliendo de su nariz como de los oídos. Seth perdió su transformación y se acercó. Le hago un favor a Egipto, no eres apto para ser rey. Seth retuvo los brazos de Horus con sus piernas y empezó a arrancarle los ojos un Horus grito del dolor y ya no pudo hacer nada más que llevar sus manos a su cara. Seth tomó su arma que estaba cerca y la levantó. Estaba por reclamar la vida de su sobrino. Puso su arma en alto y todos los humanos se detuvieron. Parecían asustados por el resultado inevitable. Seth tensó su cuerpo y de repente... Su cuerpo cayó de rodillas. Una espada atravesó su pecho. Seth quien aún seguía vivo miró incrédulo hacia atrás y voy como el niño que salvó tenía una sonrisa en su cara. Gracias, pero a partir de aquí yo me haré cargo. Seth sintió como la hoja abandonaba su pecho y un aire frío recorrió su cuerpo. Sintió como un líquido cálido se regaba por su pecho. Entonces su mente se apagó. Capítulo 38 Vi como el cuerpo muerto de Seth caía sobre Orus. Varios dioses se pusieron de pie, el shock de que Seth mate a su hermano evitó que me notaran. Ulesh Dragon Balance Breaker. Tomé los ojos de Orus y los almacené, miré a los otros dioses y todos me miraban sorprendidos. No tengo mucho tiempo, miré el cadáver de Osiris que era protegido por una diosa pelirroja con alas multicolores. Mi armadura carmesí llamó la atención de todos los presentes, pues mi aura de dragón ya no podía ocultarse. Para mi sorpresa una barrera se erguía entre nosotros. Al parecer sabe que planeaba hacer algo. No le di importancia y concentré mana en Balmum. Boss Transfer. Levanté la espada y una hilera de energía demoníaca color carmesí se levantó. Todos miraban el pilar de energía. Cuidado. Mana Brust. La luz cegó a todos menos a mí. Yo claramente vi como un brazo y una ala de la diosa eran rebanados limpiamente de su cuerpo. Ella comenzó a gritar y gimió del dolor. Aquel dios que se oponga a mí morirá. Pronto ellos se escaparán así así. Si debo apurarme. Usando las garras del guantelete perforé el pecho de Osiris y extraje su corazón. Pese a su sangre dorada este tenía un color rojo puro y expulsaba un aura divina muy fuerte. Lo almacené y recorrí con la mirada a los otros dioses, tanto Ichor y tesoros gratis. Ja 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 amasaré mi propia fortuna para no deber un centavo al viejo. Había un hombre moreno vestido de verde con una especie de casco dorado sobre su cabeza que produjo un círculo de teletransporte. Planeaban huir. Voz explosión. Mi nivel físico se vio duplicado otra vez y me lancé hacia él. Para mi sorpresa mis garras atravesaron su cráneo y sentí su cerebro. Le di una patada y extraje un cerebro de color azul. Sonreí antes la hermosa mujer que estaba por escapar. Miré su muñeca y vi un artefacto con efecto sagrado. Decidí quitárselo antes de que lo use. Para mi sorpresa Balmún cortó su mano como si fuera mantequilla. Ella gritó del dolor mientras un portal negro se abría tras de ella. Manos negras y rostros demoníacos aparecieron y me miró con horror antes de desaparecer. Un tesoro capaz de proteger contra demonios así como de expulsarlos será útil el futuro. La pulsera dorada tenía muchos diamantes incrustados. Creo saber a quién le encantaría esto. Es una pena que aún no la conozco tres ahora. Vamos a recoger Ichor. Balmún en mi mano temblaba de emoción. Me lancé hacia él frente y sin piedad comencé a atacarlos y despedazarlos. Había cientos de ellos así que me tomará algo de tiempo. Ya había matado alrededor de treinta de ellos. Una esfera de Ichor se formaba a mis espaldas. Tome un segundo para respirar y almacenarlo. No planeo desperdiciar una gota. Estaba por despedazar a una especie de toro que trataba de embestirme pero... Miré de dónde salí expulsado y vi a un anciano brillando en fuego, rodeado de energía divina y mucho calor. El oro de cano estaba derritiéndose y mi armadura brillaba en rojo vivo por recibir ese ataque. Un gusto conocerlo dio Cerrá. Le sonreí al anciano que me miraba con rabia. Has invadido mi mundo y dañaste mi creación. Serás condenado por mi mano. Su lanza volvió a brillar y esta vez parecía cargar aún más energía. Bost bost bost. Mi fuerza se multiplicó tres veces. Calcule a dónde atacaría y me moví de inmediato. Todo esto parece durar mucho pero en realidad a ojos de los mortales probablemente solo fue un parpadeo. Debo escapar, solo necesito unos momentos para terminar con todo esto. Vi a Ra mirar a Osiris con dolor y el cuerpo muerto de Zed con sorpresa. Él se distrajo y yo aproveché. Esward, Feel Yourself Valmunt vibró por su primer despertar. Un pilar azul de energía fue proyectado por mi arma y sin dudarlo se lo envié directo a Ra. Él para evitar muertes de más dioses así como de humanos no dudó en dedicarse a bloquear el ataque, momento que yo aproveché para continuar mi plan. Volé en dirección a donde Drake sentía la firma divina de Zed. Él al igual que Osiris podía renacer en determinadas condiciones, debo llegar antes de que su cuerpo se reforme. Volé a toda velocidad y no tardé en perder de vista la ciudad egipcia. Viajé por unos minutos largos, la Zed empezaba a aparecer pero mi maná ya se había recuperado hasta la mitad. Es bueno haber llegado al nivel superdemonio o vencer a esos dioses de segunda habría sido difícil. El que cada Boaz duplique mi poder es algo demasiado roto aunque el efecto sea solo temporal. No me detuve ni por un segundo y cuando la fría noche de Egipto cayó finalmente encontré una pirámide. Era el templo de Zed. Bajé al nivel del suelo y vi como había distintas puertas que se abrían y se cerraban, algunas más rápido que otras y algunas con fuego ardiendo que salía de ellas. Boaz Dragon Shot. No sé por qué nadie usa la fuerza bruta para entrar a estos lugares. Digo, están reforzados con maná para resistir peleas de dioses. ¿Crees que un ataque para derribar un muro destruirá el resto de la construcción? Entre y después de un pequeño laberinto encontré un foso el cual dentro había un enorme torbellino de llamas. Me sorprendió no encontrar a la esfinge pero no importa. ¿Estás seguro de esto? La verdad no quería someterme a fuego de un dios pero según Draig era la única forma. Si quería enfrentar a Ra en su barco donde tiene todo su poder, necesitaré estar protegido de la energía divina. Activé la armadura de Draig mientras saltaba en aquel enorme foso. La energía que había allí era enorme, sentí la voluntad de Zed en este fuego. Usando mi magia empujé su voluntad fuera de la energía y la hice circular por la armadura de Draig la cual evitaba que me causara daño cuando consumía ese fuego para reponer mi maná y encender una chispa divina en mi. Si quiero ser un dios demonio necesito empezar desde joven. La llama poco a poco perdió fuerza, mientras más tiempo llevaba yo allí más débil se volvía la llama. Draig planeaba insertar el cerebro del dios del conocimiento en la armadura. Saqué el tesoro y este levitó en el aire, funcionó perfectamente pues de repente un montón de conocimiento sobre magia llegó a mi cerebro. La llama de este lugar se había agotado, Draig la usó como fuente para incrustar esta característica en el boss de Zedgear. El gasto de maná ahora sería de la mitad gracias al cerebro de Top, eso sería útil para batallas prolongadas. Salí de aquel foso con mi maná completamente repuesto y una chispa divina en mi alma. El problema era por el dios con cara de chacal que me miraba con mala cara. Era Anubis. Mi hermano tendrá su venganza. Se te será negado el más allá, él me señaló con su dedo. Esquivé por instinto y supe que trató de maldecirme. Muy lento, Anubis tenía la cabeza en el suelo al siguiente segundo, seguía vivo pero extraje su hichor antes de que dijera otra palabra. Necesitará reformar su cuerpo en el más allá. Mi chispa divina necesita la sangre de Ra para que perdure o se apagará. Aún así, manifesté el fuego divino que poseía. Ahora convoqué todo el hichor que recogí de los dioses muertos. Empecé a hervirlo con la llama y ésta poco a poco comenzó a compactarse dándole a la sangre un tono rojizo. Al final, era solo una gota de sangre color dorada y carmesí que brillaba con intensidad en la noche del desierto. Saqué el corazón de Osiris y puse esa gota dentro. Osiris podría resucitar de no ser porque lo estoy enviando con la magia de Top. Sig, ahora debo imitar a Ciexfried. Le di un mordisco al corazón, sabía horrible. Seguí mordiendo y al terminar lo sentí. Esa chispa divina se volvió una llama. Puedo ser considerado un semidios recién despertado. Pero no termino aún. Puse una mordaza en mi boca, esto va a doler. Puse mis dedos cerca de mi cara y antes de que surgiera algún arrepentimiento, arranqué mis ojos de su cuenca, dolía demasiado. El ojo de Horus en mi mano brillaba en azul intenso y cuando me lo puse sentí un dolor aún peor. Esta vez sí grití. El otro también dolió pero cuando abrí los ojos las cosas cambiaron. Podía ver el maná fluyendo en el aire, si me concentraba el tiempo parecía detenerse y podía aumentar el zoom de mi mirada al punto que desde aquí miraba la ciudad. Sí, esto era un semidios demonio para ustedes. Respiré hondo, cazaré a los demás dioses esta noche para conseguir el Hichor y tesoros de todo Egipto. En la mañana enfrentaré a Ra en un uno contra uno con todo nuestro poder. Tal vez mate a Apophis antes de irme. Capítulo 39 Una montaña de oro estaba atrás de mí, un ejército entero bien entrenado estaba de rodillas y yo estaba centrado en calma sobre un trono de oro puro. Uno los ropajes que ahora llevaba eran de la seda más fía, el oro más puro y las joyas con cortes perfectos. Mi piel se había bronceado sin que lo note, mi aspecto ahora un poco más salvaje por mis colmillos afilados y cabello rebelde me hacía ver como un maldito modelo. Me tomó una noche conquistar este lugar, los otros dioses se ocultaron pero una vez mate a Ra este universo se verá asumido en un apocalipsis. Sin un dios del sol, éste se volverá uno rojo antes de desvanecerse matando a todo lo que no sobreviva el frío del espacio. Aunque decirle frío es exagerar, simplemente sería la inexistencia del sol, el espacio no tiene temperatura. Mis nuevos ojos me permitían vigilar todo lo que pasa a mi entorno cuando me concentro al punto que veo el flujo de maná que tiene el mundo. Probablemente soy tan poderoso como mi padre si uso mi balance breaker o mi forma de superdemonio. Lamentablemente para mí, sólo poseo poder puro. Pero ya arreglaré eso. Me levanté de mi trono y los soldados comenzaron a temblar. Después de verte borrar una ciudad con un ataque, ya no se atreven ni a mirarme a los ojos. Almacené todo el oro de Egipto, me refiero a todo. Incluso destruí edificaciones para extraerlo, aquí probablemente hay una octava parte de todo el oro que tienen los 7 billones de humanos en mi dimensión. Literalmente vi como un barco surcado los cielos, mis nuevos ojos me permitían mirar más allá de las nubes. Vi a Ra sentado sobre su barco solar, se veía triste pues él sabe que si no se enfrentaba a Apophis esa noche para matarme a mí, en más allá sería decorado por él. Mis alas demoníacas salieron de mi espalda y levanté vuelo. Tardé unos segundos pero me puse mis pies en el barco solar de Ra. ¿Por qué haces esto? Su mirada era de preocupación. Puede sentir la divinidad en mí, sabe que muchos de sus hijos murieron y que ahora sigue él. Necesito poder, no tenía por qué mentir. Él solo asintió con la cabeza. Jamás creí que alguien más encontraría este lugar cuando abandoné aquel lugar. Apophis era la excepción pero tú, tú no debiste haberlo hecho, el anciano comenzó a llorar. Puse duro mi corazón, ver un padre llorar por su hijo es una debilidad para mí. Él se limpió las lágrimas y se puso de pie. Perdona a este anciano por ponerse sentimental, se colocó una corona en la cabeza mientras empuñaba su lanza. Caminó hasta la proa del barco y extendió los brazos al sol. Su tamaño picó a poco comenzó a aumentar mientras su cuerpo levitaba alejándose del barco. Su altura ahora era de cinco metros y me miraba desde arriba. Yo me quedé de pie y admiré su forma. —¿Empezamos? —preguntó con calma. —¿No temes por tu vida? —Tenía curiosidad. Sé que estos dioses son débiles comparados con los de mi mundo como Odín que barre con cientos de enemigos con un ataque. Sé que mi actual forma de superdemonio es capaz de vencerlo y mucho más con el Juggernaut Drive. Cuando nací de aquella flor al inicio de los tiempos en este universo solo supe una cosa niño. —La muerte está lejos de ser el final, él me dio una sonrisa gentil. —Bueno, desde cierto punto de vista tiene razón. Pero no sé qué pasará con su más allá si Apophis lo devora. Miré el barco en el que estaba de pie, la pequeña estrella que era el sol de este mundo estaba encadenada e iluminaba la oscuridad infinita del vacío. Es una lástima que no sea así. —Alejémonos, si nuestra pelea está cerca terminaremos destruyendo este bello barco, me lo llevaré a casa. Lo llevaré para ya no tener que pagar veletas de avión o usar círculos de teletransporte. Este es un vehículo digno de mí. Expandí mis alas y comencé a volar hacia el vacío hasta que el sol arrastrado por el barco se volvió pequeño. —¿Puedo saber tu nombre? Me sorprende la calma que muestra. —Aunque dudo que para alguien que creó todo esto la muerte sea el final. —Draik probemos y nuestro experimento pata expandir la vitalidad fue un éxito. —¿Estás seguro que no prefieres ir con tu forma superdemonio semidivino? —Si tu proyecto falla entrarás en modo berserker. Estaba tranquilo, desde que comí el corazón de Osiris. La necesidad de dormir se había ido así como el hambre y la sed. Mi cuerpo podía sobrevivir solo con la energía de mi alrededor y la producida por mi alma. Lo malo es que al hacerlo solo puedo revelar poderes divinos como superdemonio o mi cuerpo no soportará el impacto. Otra vez, un lanzallamas de papel maché. Pero ahora podría usarlo durante unos 20 minutos antes de que me cause alguna repercusión. Durante 20 minutos me vuelvo un superdemonio semidivino. Pero ya que potencien mis poderes, era hora de llevarlos de Draik al siguiente nivel. Si mal no recuerdo solo después de usar esta forma soy capaz de invocar la Troekrimson Dragón Emperor. Respiré hondo, veamos que tiene de mata dioses este Longinus. Draik, espero no te equivoques. Yo, que estoy a punto de despertar soy el dragón celestial que le ha robado los principios de dominación a Dios. Me río del infinito y lloro del sueño. Me convertiré en el dragón rojo de la dominación. Y te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. Comencé generando un enorme pilar de energía. Entonces el guantelete en mi brazo comenzó a aumentar de tamaño. Sentía dolor cuando enormes cantidades de maná pasaron por mis canales de energía. La cantidad de energía era tal que las piedras a mi alrededor comenzaron a levitar. Mi cuerpo comenzó a crecer y escamas comenzaron a aparecer en mi cuerpo. Rame miraba con horror. La cantidad de poder que emanaba era exagerada dentro de los límites de este universo. Mi mente abandonó el control de mi cuerpo a partir de ese punto. Mirando el monstruo en crecimiento frente a él, Rana pudo evitar sentir temor. No temía a la muerte, temía el daño que podría causar tal entidad en su mundo. Robó poderes de sus hijos y mató a muchos, pero si todo era destruido no volvería a aparecer vida en estas tierras. Preparándose para lo peor Rana deseó lo mejor. Una súplica al universo que lo creó por poder, era su deber protegerlo y esta probablemente era la prueba definitiva. Su lanza brilló como nunca, hizo algo que juró jamás hacer. Su cabello blanco y escaso se transformó en una melena rubia y larga que reflejaba el brillo de las estrellas e iluminaba esta oscuridad. Su cuerpo creció a una altura de cinco metros, su cuerpo antes cansado y envejecido cambió por uno joven y vigoroso. Ya no había vuelta atrás. Su cuerpo se volvió de fuego y se movió a super velocidad a un lado de la bestia. Esta ni lo miró, solo movió su garra como si de espantar un mosquito se tratara. Lamentablemente para Rana, esa era la perspectiva del dragón frente a él. Para Rana ese fue un ataque mortal, escupió sangre mientras la luz de su cuerpo lo curaba. Pensar que monstruosas sí existían en otros universos, su herida recién hecha ya se había cerrado. Él era el dios Ra por algo. También tenía trucos bajo la manga. Sol naciente préstame tu fuerza pues esta noche podría ser eterna. La cadena que conectaba su barco con el sol desaparecieron y un torrente de energía fue a parar en el cuerpo de Ra. El mundo sufriría por usar su verdadero poder, pero era para protegerlos. Los demás dioses lo ayudarán a reconstruir este universo. Su lanza brilló con la fuerza del sol y disparó un rayo. La bestia rugió al sentir el peligro de aquel ataque, pero la siguiente escena jamás será borrada de la mente de Ra. Vos 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 explosión. Aquel monstruo extendió la mano. Bom. Fosh. El humo se despejó con un simple aleteo del dragón carmesí. Ra podía jurar que vio como aquella bestia lo veía con burla. Sus enormes y afilados dientes junto a su aura demoníaca lo hacían vez aún más terrorífico al sonreír. Reflejos solar. Varios clones hechos de luz aparecieron R9 deando a la criatura. Ra usado su velocidad luz al transformarse en fuego se posicionó sobre la criatura. Esto iba a doler. Juzgamento de la luz. Un enorme torrente de energía descendió sobre ambos. Ra sonrió cuando el dragón comenzó a gritar y rugir. El elemento luz parecía ser capaz de eludir esa escalas carmesí. Sus clones notaron los movimientos abruptos de la bestia y doblando la luz ésta se volvió sólida. Imitando una serpiente esto sodear R9 en las extremidades de la criatura sosteniéndola. Libera al mundo del dolor, opaca a la noche estrellada y permite dar vida en este universo. Luz de Ra. Una flecha enorme de energía que iluminaba como un sol apareció en las manos de Ra. La energía era tal que sus manos debían recurrirse de energía o el mismo saldría herido. Su túnica comenzó a carcomerse lentamente por el calor del ataque, su cabello hondonada hacia atrás mientras su ataque final recibía maná de este universo. Él como la primera creación tenía acceso a la energía misma que regía este lugar, tardaría en reponerse pero si sus cálculos eran correctos ese sería el ataque final. Sus clones aumentaron la fuerza de sus agarres, la criatura había dejado de moverse para sorpresa de todos. Pero cuando Ra miró a la criatura la vio sonriendo. Y que es Finis, los ojos de Ra se abrieron y al sentir la acumulación de maná o el agarre de su lanza se aflojó un poco. Él retrocedió y levantó distintos círculos de protección con su energía divina, estos brillaron de color dorado y se colocaron frente a él. Si ambos ataques de tal magnitud impactan algunos saldrá herido. Los seis círculos dorados producidos por Ra dieron un brillo final antes de volverse una barrera de color dorado que lo cubriría del ataque a sí mismo. La enorme flecha de energía que antes era su lanza brillaba con la energía del sol que iluminaba este mundo. Ra te ha condenado. El hechizo se activó y la flecha salió disparada a toda velocidad. Ra se sintió intimidado por la cantidad de energía que acumulaba la bestia y cuando esta aumentó a su límite ya no había comparación entre ambos. La energía verde que deformada el espacio le decía a Ra que debía huir. El ataque golpeó de frente y atravesó el sol de Ra como si de un globo deteniendo una bala se tratara. Impactado por la debilidad al compararse con aquella bestia no pudo centrar el resto de su energía divina en su barrera a la cual al hacer contacto con el ataque comenzaron a aparecerle grietas y fallas. Las manos de Ra temblaban mientras hacía todo lo posible por detener el ataque. Una segunda ola de energía llegó a él y entonces su barrera finalmente cedió. Su cuerpo fue expulsado hacia atrás sintiendo como su cabello y piel se hacían cenizas. Ra dejó de sentir sus brazos de repente, al mirar notó como ya ni siquiera los tenía. Solo había un muñón negro donde antes estaban sus brazos. Su cuerpo se sentía débil, su mente cansada y sus graves heridas reclamaban su alma en el más allá. Miró en dirección a donde la bestia era retenida por sus clones pero solo vio como aquella criatura sonreía. Ra solo dio un parpadeo y la enorme bestia ya se encontraba frente a él. Lo último que rabió antes de que su mente se oscurecerá era como ese monstruo abría sus fauces antes de devorarlo. Capítulo 40 Así que son ustedes, me encontraba en un mundo completamente blanco. Si mi suposición es correcta este espacio es el que se le concedió a Dora 9G cuando se unió a mi alma. Había varias personas encapuchados mirando al suelo, ninguno de ellos se ha detenido ni para respirar pero continúan pidiéndome que mate y destruya todo a mi alrededor. No soy víctima de la maldición por el simple motivo de que ingresé en este estado a voluntad. No tengo emociones negativas y mucho menos necesito este poder. Lo quiero y lo haré mío, pero no lo necesito ahora. Si mal no recuerdo, Vali había dominado y sellado todas las emociones negativas que tenían estos imbéciles para obtener más poder sin transformarte en un dragón y solo usando una armadura. Es interesante pero estoy lejos de ese nivel, necesito dominar el poder que ya poseo antes de obtener más. Por lo que tengo entendido el ser un super demonio es romper el molde con el que Dios creó a los demonios. Si me vuelvo un dios demonio me pregunto qué sucederá con el sistema de Dios en el cielo. En fin, me conformaré con dominar el Juggernaut Bribe por ahora. Pero. ¿Cómo dispersas emociones negativas que crearon una maldición? No, espera. No tengo emociones fuertes que igualen su dolor. Sus emociones negativas se convertían en energía maldita y corrompida, me daba asco solo mirarlos. Haz activa interrumpir antes de que me soltaran el monólogo. Lo sé y por vuestra culpa ahora debo ser paciente. Su estúpida maldición no me afecta porque ya tuve una vida jodida antes. Yo no necesito este poder, pero lo haré mío aún si debo eliminar la voluntad de todos ustedes del Sacret Gear. Y yo soy un demonio de palabra, el silencio reino en este lugar por alguna razón. De repente dos presencias que se habían mantenido ocultos hasta ahora aparecieron. Y ustedes ayúdenme a salir de aquí, tengo que regresar a casa una vez mate a Ra. Ambos se miraron antes de reírse entre ellos. Draig nos dijo que era arrogante, supongo que es él, la hermosa mujer voluptuosa de vestimenta morada me analizaba de pies a cabeza. Sí, es una lástima que sea él, ¿de qué rayos están hablando? Lamento decirte joven que no podemos ayudarte a dominar este estado, debes dominar tus propias emociones primero y solo entonces serás capaz de crear tu propio canto, dominar mis emociones. Claro, y se usó su amor por Rías para sobrellevar la maldición y esa emoción le permitió crear un canto de activación caeajo. Puedes irte de aquí cortando tu conexión de mana con Draig, pero no trates de activar esta forma demasiado. La maldición no te afecta pero puede afectar a tu cordura estar expuesto a estas emociones, estaba por hablar cuando sentí la conciencia regresar a mi cuerpo. Mi boca sabía rara. Más o menos al sabor que tenía el corazón de Osiris. Mi cuerpo estaba desnudo flotando en el espacio, la lanza de rab brillaba en esta oscuridad como la única fuente de luz. Pero. ¿Dónde está su cuerpo? Tragué saliva y aunque quiera negarlo el sabor familiar en mi boca me da mala espina. Aún así sentí como la llama divina en mi pecho se mantenía estable y tranquila. Oficialmente soy un semidios. No le daré mucha importancia, mientras no sepa magia divina ni obtenga un dominio esta energía. No me es útil excepto para darme vitalidad. Por poco no he olvido llevarme la lanza de rara, pero después de almacenarla decidí preparar un regalo para Kuroka. Era un pendiente largo cuyo adorno era un adorable dije de gato fabricado con oro y rubíes. Sé que le gustará, pero tengo un regalo para cierta monja solitaria que visitaré pronto 5 recibirá un power up gratis así que podría considerarse mi buena acción del día. Un estruendo llegó a mis oídos, Apophis debe estar por llegar si sintió que la firma divina de rara desapareció. Recolectaré la mayor cantidad de ichor que pueda antes de irme, si dejo a Apophis con vida un segundo rara nacerá y entonces este mundo recuperará su brillo. Tardará milenios en que suceda pero eso es mejor que nada. Solo necesito un poco de la sangre de Apophis para que el efecto sagrado de la lanza de rara no haga daño al ademonio que planeo regalárselo. Descendí hacia el barco de rara, era hermoso y sentía los costosos materiales de los que estaba hecho. Lo más importante, los ojos de Horus me ayudaron a notar algo interesante y es que este barco navega entre venas de energía para moverse a super velocidad. Podía llegar de España a América en unos minutos un tiende varias habitaciones con muchas comodidades incorporadas, pero lo que me encantó fue la habitación principal. Uno cama de varios metros, detalles hechos en oro y joyas, baño privado y muchos artículos del propio Ra. Bien, daré una última visita a Egipto antes de marcharme. Pensaba sobre los humanos pero al llegar noté que la mayoría estaba enferma y muriendo, los dioses no tenían siete ni aspecto mejor. Ne miraban con odio y resentimiento, sobre todo la mujer que tenía un ala completamente vendada. Si mal no recuerdo es la que trató de proteger a Osiris. Ya tomaste todo lo que querías de nosotros, abandona estas tierras. Me sorprendió que la ex esposa de Seth fuera la que dio ese valiente paso. Aún así, no terminó aún. Bien si quieren que me vaya lo haré. Pero antes de irme quiero algo, me encogí de hombros y aunque ella parecía dudar asintió con la cabeza. Quiero sus alas Dios de la protección, vi como los colores de su piel desaparecían. Yo di un paso al frente mientras mi armadura carmesía parecía, todos volvieron a temblar temiendo otra masacre. Empezaron a retroceder por cada paso que daba pero para mi sorpresa ella dio un paso al frente. Haz lo que deseas, pero abandona este mundo. Ella se puso de rodillas y extendió sus alas. Hizo un gesto de dolor cuando extendió la que se encontraba vendada. Slash. Ah, su agudo grito resonó en el lugar. Tomé sus alas y saqué mis alas demoníacas. Me levanté en el aire y regresé al barco de Ra. Ya me llevé sus riquezas y maté a muchos cuatro si fuera ellos, tarde o temprano buscaría venganza. No les dejaré. Almacenando todo me dirigí hacia donde el vórtice de energía demoníaca apareció. Apophis pronto aparecería y necesito un poco de su sangre. El barco no tardó nada en llegar y lo vi surgir. Miles de dientes, enorme y caótico. Lo enviaré a su casa de un ataque. Mi mana hirió en mi cuerpo y los entré en la lanza. Esta comenzó a brillar y destella por la enorme cantidad de energía. Voz, voz, voz explosión. El rayo solar fue directo al centro de Duvoka deteniendo a la bestia. Ahora debo extraer su sangre. Cargué de frente y la lanza de Rácor 9 su carne como mantequilla. En cuanto a poder bruto y filo es un arma perfecta. Lamentablemente tiene la limitación de solo atacar con rayos solares. No es demasiado versátil en pocas palabras. Apophis gruñía pero no podía hacer nada mientras extraía su sangre. No tardé tanto como esperaba así que no me tardé en regresar al barco de Rá una vez. En la proa finalmente la saqué de mi almacenamiento. Allí estaba la espada que casi me mata. Su nítida hoja que reflejaba mis ojos era hermosa. La funda al igual que la empuñadura era suave y cómoda en la mano. Dos cortes al aire y el tejido que encapsulaba este universo se rompieron. Era ridículamente fácil cortar con esta arma. El problema era que si tu mente no estaba despejada al usarla terminaría cortándote a ti mismo solo por empuñarla. Al menos es la sensación que da. La grita estaba hecha y sentía como la energía del otro lado era más densa. Era hora de ir a casa. Malditos vampiros, si desean la guerra a los demonios no dudaremos en demostrar nuestro poderío. El consejo demoníaco se estaba volviendo loco cuando una noticia se expandió. Una persona desaparecida, usualmente a nadie le importaría pero este en específico no era común. Cuando los demonios se enteraron de esta noticia no dudaron en ser hostiles contra los vampiros. Los demonios y los vampiros tenían un pasado complicado pero si uno daba el primer paso, el otro no dudará en responder. Oh, Graifia casi olvida que la persona más poderosa de su sociedad estaba desesperada buscándolo. Si no se daba una pista pronto, ya será inevitable. Sirsech literalmente estaba por ir solo a atacar la capital de Rumanía pero ella lo detuvo. Por detuvo obviamente se refería a que lo golpeó hasta que razone. Aún así ya estaban preparando una estrategia de guerra, Graifia era por alguna razón la más tranquila. Su instinto le decía que él se encontraba bien, tal vez solo agotó su maná y se quedó por allí. Pronto pasarían 24 horas, pronto iniciaría la guerra. ¿Cómo carajo llegamos a esto? Su rostro pálido por naturaleza se encontraba más pálido de lo normal. Para empezar ella estaba preocupada por la explosión de una guerra civil después de este corto periodo de paz. Ahora no solo debían entregar a alguien de quien no tenía idea de dónde estaba sino que debía hacerlo antes de que los demonios decidan iniciar un asedio y buscar por su cuenta en su territorio. Su pequeño cuerpo de aspecto infantil se llenó de estrés en solo un día. Para los mortales un día parecería mucho pero para un ser inmortal realmente no era demasiado. Aún así, los registros de su entrada al país evidenciaban que su desaparición fue en este lugar y que misteriosamente quienes lo vigilaban también estaban desaparecidos. Sudor recorrió por su frente cuando sus aliados confesaron indirectamente dudar su supervivencia en caso de una guerra. La facción aliada de Tepes podría apuñalarlos por la espalda en cualquier momento, debían encontrar una salida. Los consejos de guerra de ambos se reuniría antes de que todo empiece para llegar tratar de llegar a un acuerdo antes de la guerra. Esto nunca funcionaba realmente y era más para fanfarronear y presumir ser diplomáticos y éticos. Ella junto con sus concejales se dirigieron a un círculo de teletransporte y después de unos segundos se encontraban en una sala con varios demonios sentados y listos. Las auras de cada uno de ellos eran monstruosas, era claro que no había buenas intenciones en esta sala. El mismo rey demonio los miraba como si ya estuvieran condenados a muerte e incluso se veía más ansioso al pensar que lo haría con sus propias manos. Ellas no se dejaron intimidar y tomaron asiento y ella siendo la líder se sentó frente al rey demonio. Muchos temerán hacerlo pues los demonios no tenían fama de ser piadosos, ya no buscaban el mal innecesariamente pero tampoco era como si tuvieran problemas en hacerlo. ¿Me habéis traído a mi hijo? Su fría mirada recorrió a cada una de ellas. Solo la reina Carmilla pudo mantenerse firme. Vuelvo a repetir que desconocemos su ubicación, lamentó no haber invitado directamente al hijo del rey demonio al castillo. Así lo habría tenido seguro y nada de esto habría pasado. Incluso lo podían haber usado para asustar a la facción Tepes con una supuesta alianza con los demonios. Entonces espero no te molestes y mi pueblo decide iniciar una búsqueda por su cuenta en tus territorios. El fríotono de Sirsech contrastaba bastante con su lado amable y tranquilo que siempre muestra. Lamento decir que debo negarme, suspiró con cansancio después de terminar su frase. Pues tendremos que tomar medidas más directas, el rey demonio se puso de pie. Si alguien se veía más preocupado que ella era él, había ojeras debajo de sus ojos y el que los sirvientes lleven bandejas significa que lleva un tiempo. Sin comer una la carpa donde se encontraban estaba fuera de la capital de Rumanía así que cuando ambos salieron para dirigirse a sus respectivos lugares de guerra vieron la planicie creada recientemente. La reina Carmilla aún estaba sorprendida de que varias montañas desaparecieran del lugar, tendrán que trabajar mucho para cubrir la noticia. La noche estrellada llamó la atención de ambos. Sobre todo porque todos sintieron que había un vacío en el espacio. Era como si un agujero se tratara la energía alrededor, muy poca claro pero eso significaba que la brecha dimensional se había abierto. ¿Qué clase de monstruo saldría de allí? Se supone que sólo criaturas como Gran Rojo u Ophys podían sobrevivir en ese lugar. Para sorpresa de todos un barco dorado comenzó a aparecer por la brecha. El enorme barco tomó por sorpresa a todos al resplandecer en luz dorada mientras salía de aquella grieta en el espacio. Entonces los ojos de todos se abrieron a niveles cómicos cuando vieron a alguien sobre aquel barco dorado. Llevando dolo unas túnicas y joyas doradas sobre su pequeño cuerpo apareció un niño de cabello blanco y tonos negros que los miraba con una sonrisa presumida. La reina Carmilla miró hacia el rey demonio y sus dudas se confirmaron cuando lo vio sonreír con un alagro chomá saliendo de sus ojos siendo abrazado por su esposa Graifia Lucifuge quien sólo sonreía como si esto lo estuviera esperando. El niño en aquel barco liberaba una enorme aura de dragón y demonio, definitivamente clase alta. El niño saltó del barco y éste se convirtió en un brazalete en el verano de aquel niño. Cayó al suelo deteniéndose lentamente frente a sus padres quienes lo abrazaron con cariño. Algo de envidia llenó su corazón antes de voltearse y marcharse a su castillo. Por alguna razón ese barco le dio mala espina y la hizo sentir debilitarse. Pronto volvería a hablar con el rey demonio, esta vez ya no serían hostiles y le deberían una por las falsas acusaciones. Le sacaría provecho después. Ahora debía regresar a arreglar el asunto del clante pesantes de que las cosas empeoren. Capítulo 41 Entrando en caos accedió de inmediato al sistema divino y revisó lo que sucedía. Sus ojos se abrieron con sorpresa encontrando increíble lo que pasaba. Los gastos de energía divina se habían reducido de repente y otra vez volvieron a estabilizarse. Era como si... El Sacretgear había abandonado este universo. Era la única manera de que la magia de su padre falle de tal manera. El Longinus Bostedgear había desaparecido de repente durante horas hasta reaparecer de la nada. Era la única manera de que algo así fuera posible. Pero que era capaz de atravesar algo más más de la brecha dimensiona. Solo entrar allí era muy difícil, sobrevivir y atravesar ese lugar era casi imposible. No sabía qué estaba pasando pero rezaba a su padre porque este evento sucediera otra vez. El sistema divino gastaba mucha de la divinidad de su padre en sellar los Sacretgear y otorgárselos a los humanos. Por obvias razones los mayores gastos provenían de aquellas armas más poderosas. Tanta que en un solo día almacenaron suficiente para aumentar la cantidad de energía sagrada del cielo en un 20% durante meses. La divinidad recogida a diario por ser de los panteones con más devotos es enorme y autosuficiente para mantener el sistema de los Sacretgears junto a las protecciones del cielo. Ahora con el aumento de energía en el ambiente los entrenamientos darán mejores frutos, sobre todo en los más débiles de su raza. Intrigado por lo sucedido Michael decidió averiguar qué provocó este suceso. Te dije que tenía razón. Ese mocoso y su padre esconden más de lo que uno creería, encendió un cigarrillo mientras hablaba. ¿Quién creería que existías un artefacto así? Sí. La capacidad de cortar directamente a través del tejido que definía un universo y saltar a otro sin poner un pie en la brecha dimensional. Si tan solo pudiera analizarlo. Pero tal vez debido a su emoción es que no pudieron seguir observando. Entonces es él. Es casi irónico. Primero casi muere y luego regresa emanando un aura mucho más fuerte. Su acompañante a su lado se cruzó de brazos levantando la barbilla simulando una pose. Era una persona orgullosa y al considerar su propia existencia un milagro había adoptado una actitud de Golatra. Bueno depende cómo lo mires. Por lo que analicé de él no parece estar interesado en conocerte el niño. Fue rápido pero sintió esa mirada. Los habían detectado. Era imposible que no reconozca la misma firma de energía que emanaba él aún si estaban muy lejos. Pero a diferencia de su interés en quien era su némesis parecía estar observándolo a él. Eso no era buena señal. Se cree demasiado por vencer a ese tipo de antes. Si me dejabas otro round con él lo habría matado. Suspiró cansado de esta conversación. Habían llegado a investigar pero después de subestimar a un niño. Hacerlos luchar como Pokémon y casi morir entendieron que aquel niño que encontraron era especial. Ya te pateó el trasero y casi te mata. Acéptalo. Ese tipo ya es más fuerte que tú. Jugó con las puntas de su cabello rubio mientras sonreía. Parecía que se encontró con la futura potencia del inframundo. Realmente merecía el título considerando que era solo un niño. Hijo de un super demonio y de la segunda mujer más fuerte del inframundo. Por obvias razones nacería un monstruo pero esto. Reconoció ese barco y la energía que lo rodeaba. El barco de Ra. Pero Ra había muerto hace años y aún no renace. Además de que él conoce a quien se supone ese barco. Fue completamente destruido en la batalla final de Ra. Ese niño viajó a otro universo donde tal vez robó ese barco. Pero para robarlo deberías hacerlo sobre los cadáveres del panteón egipcio. Nos vio. Ser padre es difícil. Y así crees ser más fuerte que él. Es hora de irnos. Los vampiros pronto van a peinar la zona. Extendiendo su mano hizo aparecer un círculo de teletransporte. Ya quería ir a un bar a buscar compañía. Bien, vamos a comer ramen. Negó con la cabeza decepcionado por comer lo mismo por séptima vez en tres días. Peinando el pelaje de su hija comenzó a pensar en lo que había sucedido. Recientemente había tenido un encuentro muy bueno con un joven. Era un joven con un futuro prometedor y a pesar de su clara maldad interior parecía querer actuar con bondad. Rescató a su hija, se encargó de terminar un ataque terrorista y curó sus heridas aun cuando fue mal recibido al llegar. Más que eso, no pidió nada a cambio. Bueno, no pidió nada pero tomó algo. Todos sabían que ese beso no era necesario. Pasó lo que pasó. Y terminó marcándolo con su mordida. Lo que nadie además de los miembros de la realeza como los Kiwi o los descendientes de Son Goku sabían era que sus marcas eran especiales. Ser descendientes de criaturas mitológicas no era solo de nombre. Su mordida le permitía enlazar a su pareja, aumentaba el deseo entre ambos para aumentar la descendencia, así como saber el estado de salud de su pareja y posición si estaba lo suficientemente cerca. Pero ahora. Podía sentir que su pareja había estado muy cerca de la muerte pero se levantó con un poder mucho mayor que antes después de estar desaparecido por más de un día. Habría llegado a pensar que murió de no ser porque sabía que la marca seguía existiendo. ¿Cómo? Porque hasta que su pareja muera ella llevaría parte de su aroma también y ese aroma nunca se fue. Maluch seguía vivo y lo demostró al momento siguiente. Suspiró preocupada por todo lo sucedido últimamente. Tenía una alumna debido a su nuevo compromiso pero esta joven. De verdad parecía tener un talento sin igual. Aprendía todo lo que ella le enseñaba sobre Senjutsu como una esponja y ahora ella había perfeccionado su estado con dos colas. Un logro impresionante para una joven de su edad. Aunque ella era su maestra después de todo. Ella estaba cerca de ser considerada una con la naturaleza, así que enseñarle a una yokai que era talentosa y tenía enorme afinidad con la energía espiritual dio resultados impresionantes. Su alumna se encontraba meditando con las piernas cruzadas y plantas que parecían crecer a su alrededor. Poco a poco estaban acostumbrando su cuerpo almacenar y manipular energía natural como si fuera respirar. Ese era el verdadero estado que buscaban alcanzar mediante la práctica de Senjutsu. Algo que solo criaturas como Son Goku han logrado obteniendo un poder inimaginable. O ella que puede canalizar parte del poder de las venas de energía que rodeaban este mundo gracias a sus siglos de práctica y a su constitución única. Ahora la joven frente a ella trataba de alcanzar esa clase de poder, estaba en deuda con su amo y ella lo sabía. Su amo estaba destinado a ser alguien importante en el futuro, si ella no demuestra habilidad no le será útil. No es que tema lo que los Gremory hagan, ella temía decepcionarlo. Solo había una manera de ponerse al día. Esforzarse al máximo. Kuroka había dejado de comer y de dormir, usando estos momentos para meditar y nutrir su cuerpo con energía natural. Para sorpresa de Yasaka quien tardó mucho en aprender una técnica así, Kuroka solo tardó una semana antes de dominarla y hacer esto para aumentar los resultados del entrenamiento de vez en cuando. Era peligroso que una niña no se alimente así que Yasaka le prohibió hacerlo seguido y tomarlo con algo más de calma. Kuroka sorpresivamente hizo caso a sus palabras y ahora se encontraban en este estado. En cuanto a la creación de un método para que los Neko usen Shinjutsu. Ha resultado complicado. Pero si alguien podía hacerlo, sería Kuroka una vez domine a la perfección el Shinjutsu. Ella sería la esperanza de su raza. Se reía entre dientes pensando en el futuro, la nueva generación. Aunque, aún había un asunto pendiente. Tenían a una prisionera suplicando por comida y por órdenes de Maluch terminaron dándole comida hasta saciarse. Al parecer estaba cerca de lograr un método para extraer su sacred gear eliminando los hechizos de su maestra. La irónico era que por primera vez en la existencia de los sacred gears, alguien iba a quitarse el suyo y entregarlo a voluntad. Nunca había pasado antes. Ya sabían que planeaba algo pero Maluch dijo que ya tenía un plan. El problema era que cuando lo dijo, tenía una sonrisa que no le daba buena espina.